Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi habitación. El vídeo de hoy va dedicado a la temática de Halloween. Una temática que me encanta. Vamos a hacer una decoración muy sencillita, que veréis que necesitáis muy poquito material y que enseguida con cuatro cositas que hagas es una decoración muy resultona con la que vamos a poder decorar diferentes espacios. Yo he ido acumulando material de todos los años en los que he ido haciendo y entonces al final tengo un stock bastante grande sobre todo de dibujos de cartulinas y cosas así que puedes ir enganchando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un total de 5 manualidades en este vídeo. Os dejo por aquí la foto. Aquí en la foto hay alguna manualidad que no vamos a ver en el vídeo pero que es muy sencilla y que al final solo es recortar o pintar cartulina. Y bueno, en el vídeo ¿qué vamos a ver? Un fantasma de tela, vamos a ver una vela con el cartón del rollo de papel del váter, vamos a hacer una calabaza con papel y cola y vamos a hacer también unas lápidas, unas tumbas con imprimibles de internet y por último unas siluetas en cartulina negra que no tienen ningún misterio pero que veréis que son muy resultonas, es lo que yo me he ido acumulando durante los años porque enseguida podéis llenar una pared, un cristal, un espejo y bueno, pues eso, que llena mucho el espacio, ¿vale? Y sobre todo si queréis decorar, a comprarte las arañas de estas que vienen en bolsas en los bazares y esto sí que te llena el espacio fácilmente. Bueno, vamos al lío y nada, espero que os guste. Voy a empezar con la calabaza y esto tiene un porqué y es que si vamos a hacer las diferentes manualidades la calabaza va a necesitar más tiempo de secado así que es lo primero que voy a hacer y aunque aquí vais a ver una manualidad tras otra lo que he ido haciendo es ir cruzándolas es decir, todo lo que tenía que secar pues lo he ido haciendo de forma simultánea para luego, mientras espero a que se seque poder ir haciendo otras cosas. Aquí en esta bandeja estoy echando cola y más o menos la misma cantidad de agua nos ha de quedar bastante líquido que sea fácil de aplicar luego con el papel que vamos a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar papel de cocina pero podríamos utilizar papel de diario también, por ejemplo. Podríamos hacer la mezcla en un recipiente mucho más pequeño pero yo ya estoy pensando en el fantasma que voy a hacer de tela en el que voy a necesitar un recipiente un poquito más grande. Aquí estoy inflando el globo que me va a servir como base para hacer la calabaza. Lo inflo y lo desinflo varias veces para que le dé un poquito de flexibilidad y lo dejo que no esté muy lleno porque aquí vamos a tener que darle un poquito de forma. Le ato esta cuerda y la vamos a ir volteando. Aquí hay un pelín de dificultad porque se nos puede ir soltando la cuerda y a la vez da un poquito de miedo apretar y que se nos pete el globo pero os he de decir que yo he apretado bastante y no se me ha reventado. Aquí estoy enganchando con esta cinta adhesiva para que no se me mueva esta cuerda. Y aquí antes de seguir ya tenemos preparadas un par de trozos de celo para enganchar la cuerda. La cuestión sería ir apretando para que le dé un poquito de forma como esa forma de minigajos que, bueno, de andiduras que tendría la calabaza. Yo la verdad me hubiera gustado apretar un poquito más pero no quise arriesgar. Aquí tenemos ya dividida en cuatro partes y nos faltaría pasar dos cuerdas más. Pasamos esta por aquí y nos quedaría, digamos, en ocho gajos. Cada vez que llego arriba le doy una vuelta al hilo alrededor del nudo del globo para así también reforzar que la cuerda no se escurra como ha pasado aquí. ¿Vale? Y ya estoy haciendo la última. Aquí abajo luego también fijaremos estas cuerdas para que queden todas juntas. Esta es la última vuelta. Anudamos. Aquí ya podremos cortar el hilo. Este se ha vuelto a escurrir. Vamos a volver para atrás. Mirad que estoy manipulando bastante el globo y aún así ha resistido. Vale, ya lo tendríamos. Cortamos aquí y por debajo voy a unir aunque no tiene demasiada importancia pero bueno, para que quede bien. Voy a unir con otra cuerda para que quede aquí bien fijado. Venga, y ahora ya vamos a empezar a poner el papel. Vamos a recortar unos cuantos trocitos que no sean muy grandes que así nos facilitará a la hora de engancharlos. Y ya simplemente vamos a ir encolando yo he cogido esta brocha que es bastante grandecita encolamos el globo ponemos el papel encima y vamos pasando la brocha por encima del papel que quede bien empapadito. Y vamos marcando las hendiduras de la calabaza. Lo pondremos con la delicadeza que queramos según la rugosidad que queramos que quede. Vale, yo si la volviera a hacer intentaría que me quedara un poquito más liso porque las calabazas pues tienen como una textura pero no son muy rugosas. Y nada, hemos de ir dándole la capa hasta que tengamos una capa completada y luego empezamos con la segunda con la tercera e incluso con la cuarta dependiendo de cómo queráis que quede de rígido. Yo le he dado solo dos capas porque tenía bastante prisa por acabarla pero sinceramente hubiera quedado mucho mejor si le hubiera dado dos o incluso tres capas. Pero bueno, la verdad es que el resultado ha sido bastante bueno. Voy a hacer la parte de arriba el tallo doblando una servilleta como habéis visto y enrollándola intentando que la parte de arriba quede un poco más estrecha que la parte de abajo. Así de esta manera la de abajo la podemos ir abriendo para meter dentro el ludo del globo. Para enganchar esto vamos a empapar un poquito la servilleta para que quede luego rígida y vamos a encolar la base de la calabaza para engancharla. Una vez la tenemos aquí en el sitio en el que la queremos encolamos de nuevo toda la servilleta y vamos a ir enganchando trocitos para fijarla. Y bueno, la verdad es que viéndolo así parece más una cabeza de dientes de ajo que una calabaza pero os aseguro que luego pintada la cosa cambia y parece más una calabaza. Bueno, ahora me voy a poner ya con la segunda capa y no tiene más misterio es ir haciendo lo que ya hemos ido haciendo al principio. Vamos a ir encolando y vamos a ir poniendo capa tras capa. Y una vez la tenemos la vamos a dejar secar. Esta última capa pues eso, lo que decía depende de la textura que queráis que quiera la iréis estirando más o menos. Y ahora que ya tengo las dos capas hechas voy a añadir algún detalle que serían estas bolitas como verruguitas que tienen algunas calabazas y nada, es hacer una bolita de papel con cola la ponemos y para que se aguante bien le vamos a poner una capita de servilleta por encima bien encolada. y ya está a secar yo la dejé por la noche y al día siguiente por la mañana ya estaba prácticamente seca. Aquí vamos a pinchar el globo y la verdad es que se me ha quedado bastante enganchado no lo podía sacar de una vez y nada, he necesitado ir cortando un poquito por dentro pero bueno sin más y aquí es donde aprecio que ha quedado un poquito blandita pero no pasa nada. Compré este spray negro para pintar toda la calabaza por la parte de dentro y así luego cuando le hagamos los agujeros a la cara pues por dentro se verá negra. Venga, ya vamos a pintarla por fuera la voy a pintar toda naranja la verdad es que este naranja es un poco chillón os recomiendo que lo lo apaguéis un poquito o utilicéis otro tono para que quede mejor y el tallo lo voy a pintar en marrón. Y luego la parte de las hendiduras le he dado como un poquito de sombra para que se aprecien un poquito más. Nada, una vez seca la pintura vamos a dibujar la cara yo la estoy dibujando directamente con un rotulador pero si no os atrevéis directamente pues la hacéis con algún lápiz o dibujándola primero en un papel y nada una vez lo tenemos pinchamos con las tijeras y a recortar la podríamos dejar sin recortar y solo dibujada pero la gracia también es poder poner una vela dentro una vela de leche no se os ocurra meter una vela con fuego y vamos a recortar para sacar ideas sobre las caras podéis buscar en internet porque hay infinidad de ideas para que podáis adaptar a lo que más os guste yo he escogido este diseño que la verdad es que me gusta mucho como ha quedado y ahora ya para darle un poquito más de aspecto así terrorífico con un pincel con pintura negra así muy muy seca le voy a ir dando un poquito a la zona de los ojos y de la boca y ya prácticamente la tendríamos acabada la verdad es que al final me ha gustado mucho el resultado para hacer el fantasma necesitamos una botella con agua con un poquito de peso un globo que va a ser la parte de la cabeza o sea que dependiendo como lo queráis de grande hacer el globo más grande o más pequeño y luego un alambre que vamos a enrollar en la base o sea en la base no en el cuello de la botella y vamos a dejar unos extremos hacia los lados que van a ser los brazos del fantasma vale la tela pues del tamaño que queráis y vamos a utilizar la base de cola con agua igual que hemos hecho con la calabaza por eso he utilizado como os comentaba la bandeja para tener una superficie grande en la que meter la tela de acuerdo no esté bien líquido metemos toda la tela hacia adentro que quede sobre todo que quede bien empapada toda la tela que no nos quede ningún rincón cuando ya la tenemos la escurrimos aquí nos está chorreando y ahora simplemente tendremos que acomodarla encima de este maniquí que hemos hecho del globo con los alambres nada lo acomodamos como más nos guste y lo dejamos secar vale pues ya lo tenemos seco lo he dejado al mismo tiempo que la calabaza lo acabé por la noche y al día siguiente a mediodía por la mañana ya estaba seco vamos a sacar la tela se ha quedado un poquito enganchado el globo y nada ya la depende como lo queráis si queréis dejarlo así tal cual sin pintar pues así se quedaría y yo en este caso le voy a hacer unos ojos y una boca no se ve vale pero estoy pintando con un rotulador permanente le estoy haciendo un par de ojos y una boca y ahora con un hilo de nylon de este como de pescar se lo voy a pasar por la parte de arriba de la cabeza perdonad porque aquí el vídeo se me ha quedado un poco fuera del cuadro de visión pero no estoy haciendo nada relevante simplemente paso el hilo este de nylon por la cabeza hago unos nudos para que no se salga y ya tendríamos la cuerda para colgar el fantasma bueno la vela esta queda súper bien y solo necesitamos silicona caliente con la pistola una vela de led y un spray de pintura blanca que en el bazar la podéis encontrar muy económica por dos euros tenéis la pintura en spray lo primero que vamos a hacer es ir echando la silicona caliente desde el borde dejando que vaya regalimando o sea que vaya cayendo por fuera y que vaya creando esas gotas que crearía pues la cera cuando se va deshaciendo le vamos a ir dando vueltas y vamos a ir echando la silicona y vamos a ir creando esas gotas como más nos gusten bien bien cuando ya tenemos la silicona seca vamos a mirar como queda nuestra vela por dentro vamos a marcar la altura a la que queda y vamos a echar por dentro un círculo de silicona para que la vela al meterla no se nos cuele para abajo y ahora ya vamos a ir a pintar con la pintura que hayáis comprado en spray vamos a rociar toda la vela y nada lo vamos a dejar secar y esto ya no tiene más historia ya tendríamos la vela acabada le vamos a dar un poquito por dentro también y ya estaría podéis hacer más grandes más pequeñas ahora nos falta ya la tenemos seca metemos la vela LED adentro y ya la tendríamos pues nada he impreso este ataúd de internet lo encontré por Pinterest os dejo el enlace en la cajita de la descripción así también veis el autor y os dejo algún otro también enlazado este en concreto no tenía color así a la hora de imprimir pues ahorro tinta también y luego yo ya lo pinto a mi manera lo he impreso en cartulina y así lo podemos guardar para otras ocasiones y queda un poquito más rígido que si lo hacemos con papel nada es ir recortando siguiendo las líneas yo en este caso lo voy a pintar con estas pinturas que se ponen así con la esponjita con estas tintas Distress y nada es ir aplicando al gusto y luego pues nada ir haciendo el diseño que queramos poner unas letras poner algún nombre poner una cruz lo que queramos lo voy a pintar también por dentro aunque al final veréis que no era necesario yo pensaba dejar el ataúd abierto pero al final lo dejo cerrado o sea que no hubiera sido necesario pintarlo por dentro estoy utilizando esta base de la plegadera para hacer el marcaje para plegar pero no sería necesario podríamos hacerlo con una regla o marcando con la parte de atrás de un cúter simplemente yo le voy a hacer este dibujo en la puerta digamos en la tapa y ya está ahora es ir haciendo los pliegues y los vamos a ir enganchando las solapitas con la silicona caliente que se engancha en un plis plas y nada con esto ya lo tendríamos super fácil venga y por último voy a hacer esta última manualidad que es bien sencilla solo la voy a grabar para daros ideas para vuestras decoraciones es simplemente coger cartulina negra y hacer la silueta que queramos yo estoy haciendo ahora aquí como un cementerio pero ya veréis en la parte final del vídeo que os enseño otros ejemplos gatos cuervos fantasmas en fin lo que se os ocurra nada más hay que dibujar en la cartulina recortar y luego lo que utilizo para engancharlo en diferentes espacios que me va muy bien es el como la plastilina esta de color azul que también está en color blanco que va muy bien pues para enganchar en las paredes en los cristales en las ventanas donde queramos y ya está ya lo tendríamos bueno pues ya hemos acabado toda la decoración lo que más tiempo me ha llevado en hacer es la calabaza porque bueno hay que armarla luego hay que pintar bueno después de montarla hay que dejar para que seque la cola he de decir que yo con las prisas le puse solo dos capas de papel de cocina pero serían necesarias para que quede más rígida aunque bueno al final el resultado me gusta bastante pero si queremos que quede un poco más rígida un poco más resistente habría que añadirle más capas ¿vale? yo no quería demorarme más porque iba con un poquito de prisa entonces le he hecho solo dos capas pero bueno al final el resultado es bastante buena si la tuviera que volver a hacer ¿qué haría diferente? pues eso le pondría alguna capa más y cogería un color naranja que fuera un poco más apagado tirando un poquito más a beige pero bueno así ha quedado bastante bien luego tenemos por aquí la vela hecho con el rollo de papel del váter me gusta también mucho como queda sobre todo tanto en la vela como en la calabaza la vela que hemos de meter dentro es una vela de leds que no se nos ocurra meter aquí una vela con fuego porque la podemos liar luego ¿qué más hemos hecho? el fantasma con tela que lo tenemos por aquí muy fácil de hacer también podemos colgar del techo en las puertas en los armarios luego también hemos hecho estas tumbas que son imprimibles yo he hecho esta con vosotros en el vídeo pero tengo estas de otros años esta ya venía pintada y con un esqueleto dentro y esta también es otro ejemplo otro imprimible que también venía pintado yo le metí aquí dentro esta telaraña para darle un poquito de consistencia estas tumbas pueden tener yo que sé 5, 6, 7, 8 o igual 10 años ¿vale? las he ido guardando y voy teniendo stock y luego ¿qué más hemos hecho? esta silueta de un cementerio así como en el bosque y esto es lo que os comentaba al principio del vídeo que voy guardando voy guardando año tras año y tengo pues diferentes modelos el cementerio el murciélago el cuervo ¿qué más? más ejemplos por ejemplo fantasma otro murciélago más grande este que me gusta mucho que es un gato la silueta de un gato esto lo suelo poner pues a ras de suelo en una puerta y luego también en una bruja que esta está rota le falta la escoba calaveras todo esto en color negro que me gusta mucho como queda y luego también en naranja pues he ido haciendo calabazas así más divertidas ¿vale? pues nada esto en cuanto a cositas que hemos visto en el vídeo y luego que no hayamos visto en el vídeo pero que son también muy sencillas de hacer por si lo queréis tener como ideas pues murciélagos que los hice en cartón y están pintadas en color negro con hilo de este de pescar de nylon pues para poder colgar colgarlos por los diferentes espacios y luego estas lápidas que me gusta mucho como quedan que están hechas con poliespan si guardáis en alguna ocasión poliespan pues de algún electrodoméstico que compréis o de alguna caja que venga con con relleno pues mirad podéis aprovechar para esto simplemente es cortarla le pasé con un pincel así a lo loco en color gris le hice como unas grietas en color negro y aquí las iniciales esta de de rip tengo estas dos modelos por aquí otra y también hice lápidas de estas en cartón a ver si están por aquí vale por aquí estas las pinté completamente esto es un cartón normal vale y bueno pues ya está espero que os haya gustado yo disfruto muchísimo haciendo este tipo de manualidades y espero que vosotros también nos vemos en el próximo vídeo saludos chau chau Gracias por ver el video.